¡Eh! Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te me paren que lo que viene es pa' que te dé ¡Mamita, yo sé que tú no crees, me vas a quitar! Lo que me gusta es que tú te le has llevado Todo lo que tienes, ella sale a bolsilar